Bien, nos encontramos frente a la vista panorámica de este moderno Coliseo Cerrado Multifusos que se viene construyendo aquí en la comunidad de Yacuabamba, en el distrito de Parcoy. Este moderno Coliseo Cerrado, que se proyecta ser uno de los más grandes de la provincia de Patás, estará a disposición de la comunidad de Yacuabamba próximamente. Un Coliseo que va a tener diferentes funciones, no solamente para las tardes taurinas, como se estaba especulando, sino que tendrá también tardes recreativas como para practicar el deporte en sus diferentes disciplinas. Vamos a conocer un poco en qué consiste y a entrevistar a los responsables de la construcción de este importante proyecto, que es el Coliseo Cerrado Multifusos. Cuéntanos sobre los beneficios que va a tener la población de Yacuabamba con este Coliseo. Claro, como usted ve esta obra, como usted lo está mencionando, que no solamente va a necesitar patar esta orina. Este Coliseo se está haciendo con otros objetivos para que tenga diferentes funciones dentro del Coliseo. Se va a utilizar también como Coliseo Cerrado, que la idea es de que acá en Yacuabamba, o acá en el distrito de Parcoy, hace años que vendemos viendo en el distrito, y a nivel distrito vemos que la juventud está practicando bastante el deporte. Incluso me orgullese mucho como presidente, de que hoy acaba de ganar la selección de la sub-14 del Colegio José Carlos Mariátegui, y qué bueno que nosotros estamos con esta mentalidad apoyando al deporte. Queremos acá, terminando este Coliseo, que ya quede al 100% en su totalidad, vamos a aperturar la liga distrital de boli y la liga distrital de básquet, para que la juventud ya no se desperdicie, sino que practique el deporte. ¿Y eso es lo que va a servir a este Coliseo acá? Sí, exactamente, para eso está diseñado este Coliseo. ¿Su capacidad para cuántas personas está más o menos proyectada? La capacidad de este Coliseo está aproximadamente para unos 5 mil personas. ¿Cuándo estará culminada este proyecto? Este proyecto, como usted lo ve, ya la primera, la segunda etapa se está culminando recién, de acá a un mes ya no están entregando. Ya están entregando. No están entregando, sí. ¿Este va a ser techado en el futuro? Ya la tercera etapa ya viene techado, alumbrado, parlantes y todo lo demás. Como usted ve, que aparte de todo, es multiuso que acá va a funcionar también para que tú puedas, se puede hacer en Yacuamba un concierto, que acá tenemos haciendo un escenario, donde va a contar el escenario con su cuarto propio para los cantantes o las orquestas que va a venir y sus baños. Netamente, para la orquesta, internamente va a salir arriba al escenario. Hablando de deporte, también hemos entendido también, y hemos recogido algunas opiniones de los pobladores, que el campo deportivo, el actual estadio, que está de tierra, dentro de pronto también se va a convertir en un lugar sintético. Bueno, este, mire, hablando un poquito del tema, alargando el tema o el proyecto del estadio, yo creo que mi persona es una persona que mucho gusta el diálogo, mantener con la empresa Marsa, que hoy en día viene años elaborando dentro de la comunidad de Yacuamba. Y nosotros, sinceramente, como directiva, hemos hecho entender que la directiva de la comunidad de Yacuamba, con la empresa no podemos andar en problemas. Debemos andar de la mano y apuntar tanto la comunidad como la empresa al desarrollo. Acá no se trata de que solamente la empresa se desarrolle, sino que también se desarrolle el pueblo. Se desarrolle en todo sentido, en lo económico, en lo socio y en lo cultural. Ahora, nosotros acabamos de celebrar un convenio con la empresa Marsa, donde se ha comprometido, ya hicimos el contrato, de que en plazo de seis meses, prácticamente, ya nos están entregando el estadio, con sus graderíos y su grasa sintético. El grasa sintético estamos pidiendo nosotros... O sea, es decir, es una realidad. Es una realidad. El grasa sintético estamos pidiendo nosotros un grasa oficial, como para que se puedan hacer los eventos deportivos de la Copa Perú.